Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esta vez te traigo un poquito más de la cinemática, en la parte del MRV, es decir, del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así se entiende eso. Veamos el enunciado. Por ejemplo, la posición de una partícula que se mueve a lo largo del eje X está dada en función del tiempo por X igual menos 3T más 4T cuadrado. Su rapidez en metros por segundo en el instante T igual 2 segundos es entonces. ¿Cómo se hacen estos ejercicios? ¿A qué se refiere esto? Veamos. Aquí me dan esta expresión. Si tú puedes ver aquí, está X porque el móvil se está desplazando, se está moviendo por el eje X. Y este es el tiempo. El tiempo que es controlado por un observador que está con su cronómetro. Entonces, ¿qué información nos da esto? Por ejemplo, lo que tú puedes hacer, eso te informa mucho sobre la partícula. Por ejemplo, tú nada más tienes que darle un valor al tiempo. Por ejemplo, 0. Quiere decir que es cuando recién el observador activa su cronómetro y se pone a observar al móvil. Si tú haces eso y reemplazas acá, esto se vuelve 0. 4 por 0 me da 0. Todo esto sale 0. Entonces, X sería 0. ¿Cómo se entiende eso? Que en ese instante, cuando recién se activa el cronómetro, el móvil se encuentra en ese lugar. Y lo puedes imaginar de un gráfico así, mira. Por ejemplo, podemos dar otro valor. Cualquiera el que se te ocurra. Quiere decir que ha transcurrido un segundo. Eso marca el cronómetro. Y puedes calcular el valor de X. Que sería así. 3 por 1, 3. Acá sería 4 por 1, que sale acá. Que da 4. Y estaría ahí, mira. Aquí. Cuando el cronómetro marca un segundo, está aquí. Vamos a darle un valor más. Cuando T vale 2. X sería. 3 por 2, 6. Acá sería 4, 16. Entonces, mira. Ahora pasamos un segundo más. Y... Mira el móvil donde se encuentra. Está allá. Ha avanzado un montón en el... En el siguiente segundo. Así debes de imaginarte esto. Quiere decir... Que al parecer... Está aumentando su velocidad. Y es verdad. Porque esta expresión que te dan... Cuando X está así. Y esta que acostumbran siempre dar... Que es un polinomio de segundo grado. Donde la variable es T. El tiempo. Entonces es... Es la clásica que te usan... Para el movimiento... MRV. De eso trata este ejercicio. Entonces... Acá viene la pregunta. ¿Cuál es su rapidez? Se están hablando de la velocidad. Cuando... Han pasado segundos. Es decir... Es decir... Su velocidad... Está cambiando continuamente. Y hay... Una que tendrá... En este instante. ¿Cuál es esa? ¿Cómo se conoce eso? Mira, para eso... Simplemente tienes que usar este conocimiento. Lo único que tienes que hacer... Es aplicar... Un conocimiento que se ve en la matemática superior. Que se llama... La derivada. Se deriva así. Hay un video que yo había sacado ya. Había publicado. Donde hablo sobre la derivada. Lo puedes revisar si gustas. Le dejo el link ahí. ¿Ya? Se deriva así. Mira, es facilísimo. Le pones una comita. Acá. Quiere decir que es la derivada de X. Y para derivar... Procedes de esta manera. Acá hay un 1. Este 1 que es como exponente. Baja y multiplica acá. Sería... Menos 3. Y el exponente de T... Se le disminuye en una unidad. Acá quedaría 0 entonces. Ahí ya estoy derivando ya. Por acá hago lo mismo. Aquí. Baja. Sería 8. Y que haría T elevado a la 1. Porque se le quita una unidad al exponente. Ahí he derivado ya. Ahora lo que tú tienes que saber. Es que la derivada de X... Viene a ser la velocidad. Simplemente he llegado a la fórmula de la velocidad. Pero esto... Esto vale la unidad. Sería menos 3. Más 8T. Y listo. Esto es lo que necesito. Así se le consigue. Y entonces yo diría lo siguiente. Diría lo siguiente. Cuando T... Que vale 2 segundos. La velocidad será. Acá sale 8 por 2. 16. Menos 3. Te da 13. En metros por segundo. Y eso es lo que me pedían. Esa es la manera de obtenerlo. Facilísimo cuando te dan esto. Eso te preguntan en el examen de admisión. Así se hace. Así se hace. Voy a la misma.